Tú no quieres ir al infierno, ¿verdad? ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo le va? Bien, pase, pase. ¿Y este príncipe? Es mi sobrino. La historia es fabulosa, la historia, el guión es excelente y Taboada hizo algo muy brillante. Eres un mal agradecido. ¡Eres al colmo! ¡Rompiste tu promesa! Sí recuerdo que en el origen estuve ahí presente en Girón de Niebla. ¡Bruja de mierda! Es una historia fascinante, unas locaciones increíbles, un vestuario increíble también, todo se acomoda de muchas maneras, la música. Los libros para carnicero están del otro lado. El personaje, siendo esquizofrénico y todo esto, vive este tipo de dimensiones a las que yo he podido llegar a experimentar. Yo lo maté. Pero al final, o sea, si los mata o no los mata. O sea, o todo se lo imaginó. Eres muy afortunado. Estás vivo. Pero así como yo te cuido ahora, quiero que tú me cuides siempre. Lo que el público quiera, quiera tener. Tú te vas a portar bien, ¿verdad? Estás vivo. Estás vivo. ¡Gracias! Gracias.